Bienvenidos a Alfaro, un programa de Taze Sports. En el vigésimo año del programa tenemos lo siguiente. En Sardenia se disputó una fecha más de la Tipe 52 Super Series. La Copa América tiene un ganador. Se disputó en San Francisco, Estados Unidos. Y la tercera edición del Grand Prix Luis Alberto Cerrato continúa. Todo eso y mucho más en El Faro. Estamos en el Río de la Plata frente a Olivos porque se está disputando el Grand Prix Luis Alberto Cerrato para varias categorías. Como verán, todo está por cambiar. Vamos a la flota de optimizar qué pasó. Y como siempre los Optimist se mostraron en este tipo de campeonatos en una gran cantidad, siempre cercana a los 100 por cada una de las divisiones. Estamos hablando de lo que corresponde a Timoneles y a Principiantes. y cuando ven a los chicos así abrigados, no exageraron nada porque, sinceramente, el día sábado, que fue donde grabamos estas imágenes, se mostraba inhóspito, esa era la palabra. Porque ni hacía tanto frío, ni hacía tanto viento. Bueno, después sí se largó una rosca importante. Ni llovía en un principio, pero igual la combinación de los tres elementos que había hacía realmente que fuera una jornada bastante desagradable para estar navegando y mojarse. Como decíamos, se presentaron en sus dos divisiones, en Principiantes y en Timoneles, las dos muy disputadas. Ya que por el lado de los Principiantes, hasta ahora con cinco regatas disputadas, disputadas, Valena Sierra, se lleva el triunfo con 22 puntos. A solo un punto, con 23, están Santiago Noa y Matías Medrano Pizarro. Y a solo un punto de los terceros empatados, se encuentra Valentino Sabino. Con 27 en el sexto lugar, Van Tarreau. Todos ellos están muy cerca, uno del otro. Y vamos a ver cómo termina, todos del interior, del Náutico San Pedro, Club de Velas Rosario, los cinco primeros puestos. Por el lado de Timoneles, la lucha también está, que arde, porque corrieron nueve regatas y porque la diferencia también es exigua. 22 puntos para Facundo Mónaco, marcha primero, local del Lio Club Olivos, al igual que María Constanza Ruffinelli, con 23 unidades, al igual que Clara Vignati, con 23 unidades, 26 para Valentín Cairel, del Lio Club Olivos. El triunfo repartido entre los ocho primeros puestos y en dos oportunidades lo logró el puntero. Por la clase CAET, marcha adelante, Toscanini y Zárate, la dupla del Náutico General San Martín. Cruzamos el charco, nos vamos a Cerdeña, porque se disputó una fecha más de las Tepes 52 Super Series. Estamos en Cerdeña, estamos en Porto Ocherbo, la sede del Lio Club Costa Esmeralda, y una fecha más de los Tepes 52 Super Series, donde la zurra, jugada de local, su alterna rivalidad con el Quantum. Y por otro lado, mientras protestaban como locos, decíamos que por otro lado, se cumplían 30 años de la creación del mítico Azurra. El tema es que si este barco, el Quantum, los iba a dejar ganar en su casa el campeonato y festejar de la mejor manera los 30 años desde que aquella vez se fundara con este nombre, la tripulación que disputó aquella Copa América. Pero las cosas empezaron bien para el Team Kitalo Argentino. Primer día, obtuvieron un triunfo del día y puntearon obviamente el chart. Como estamos viendo con las típicas condiciones de vientos por ese lugar. Un primero y un segundo puesto los ponía en ventaja de dos puntos. Tres contra cinco con el Quantum Rising y a solo un punto estaba el Gladiator, el barco inglés. Después hubo una regata costera que fue luchada milla a milla con el Quantum. Y cuando digo milla a milla es que la diferencia finalmente se dio en la última milla de la competencia. Donde el Quantum pudo desarrollar una mínima ventaja para llevarse el primer lugar. La Zurra lideró gran parte de la competencia y la lucha continuaba porque seguían punteando los dos barcos ya separados un poco más del Gladiator con cinco y seis puntos respectivamente. Después vendría el momento de la pausa del stand-by. Estas son las imágenes de la regata costera y como ven la proximidad de los dos barcos era muy cerrada. Ahora vi una cámara a bordo del barco argentino. Vean cómo lucharon palmo a palmo. Hubo una arriesgada maniobra de la Zurra mirando la prueba de un ferry que le dio una ventaja temporal pero repetimos. La última milla mientras vemos a Bruni y Bascotto mirando para atrás dio la ventaja en una categoría y en una regata muy luchada al Quantum. Pero la Zurra mantenía la punta. Ahí está la maniobra del ferry que decíamos. Luego el Mistral hizo que se postergara un día las competencias pero ya vamos a ver cómo terminó todo esto en Sardeña. Una vez por año se juntan todos los clubes del mundo aquellos que son invitados a Nueva York para correr un campeonato invitacional de los clubes de guillotín alrededor del mundo. Un equipo del guillotín argentino estuvo presente. En Nueva York cada dos años se realiza un campeonato de invitación para todos los clubes del mundo. El club argentino siempre participa este invitado es el único club sudamericano que participa entre los otros. Son 20 clubes en total y la cancha de regatas está armada en la bahía de Narangas entre Rhode Island y New York un lugar muy lindo. Alguna vez entramos con la fragata libertada a esa mítica bahía. La flota decíamos que están compuestas por 20 clubes entre los que están el campeón del 2011 el Royal Canadian Yacht Club el New York Yacht Club y después clubes de diferentes lados Japón, Australia, Hong Kong, Suecia, Italia y entre ellos el Yacht Club argentino. El equipo estuvo formado por Ricardo Galarce, Carlos Jason Hardy, Martín Brodas, Nicolás Goulou, Ignacio Zapiola, Pablo Maffei, Ricardo Galbach, Jorge Goulou, Pablo Cosentino, Jan Glinski y Javier Tabela. Las primeras jornadas de la competencia lo tuvieron al club con un decimoctavo en la primera regata y un decimosexto en la segunda. ocupaba el decimosexto lugar en la grilla general de posiciones pero luego comenzó a remontar a tener mejores actuaciones ya en el segundo día de regatas en la segunda regata del día había logrado el cuarto puesto se corrieron tres esa jornada mientras que en la primera y en la última finalizó décimo tercero pero ya se acomodaba mejor en puntos en lo que era la clasificación general. Las embarcaciones son Swan 42 son barcos que se hicieron especialmente diseñados para el New York y las utilizan para este tipo de eventos pero quedaban todavía un par de días de competencias y una buena performance del equipo argentino eso lo vamos a ver más adelante en El Faro Puerto Pireo el lugar que todo amante del agua soñó en Bariloche nueve cabañas cinco estrellas cinco estrellas a orillas del lago Nahuel Huapi y la posibilidad de navegar en nuestra flota windsurf kayaks y el club Mauna Kea con canomas hawaianas y stand up paddle para pasar un verano inolvidable inolvidable Puerto Pireo Puerto Pireo pensado por y para navegantes visite nuestra web puertopireo.com.ar en Puerto Madero se disputó la primera fecha de las tres que va a tener el circuito más jalo de stand up pad Puerto Madero fue la sede del inicio de esta triple corona por llamarlo de alguna manera o definirlo de Bajalo esta fue la primera edición se disputó en Puerto Madero el fin de semana próximo pueden ir hasta Puerto Tablas para ver la segunda edición y después más adelante ya lo anunciaremos estará en en Pilar en Lago del Rocío la tercera fecha ahí están todos los exponentes de esta división por lo menos los que se hicieron presentes faltaron algunos exponentes marplatenses y demás que se dedicaron a correr a preparar sus equipos que estaban divididos en All Round las tablas multipropósito para mujeres y para hombres dos categorías diferentes bien pobladas las dos de hecho hubo más mujeres que chicos corriendo y después las 12.6 de race las open 12.6 y las 14 de race de hombres largada de una de las categorías y ya vamos a hablar de los resultados en All Round mujeres la ganadora fue Delfina Belagio con 9 minutos 16 segundos segundo puesto para Teresita Vaya Casal con 9.42 y el tercer lugar para Adriana Joe con 10.23 por el lado de All Round hombres le ha puesto correspondió Adolfo Joe con 21.52 minutos el segundo lugar para Santiago López con 22.36 y el tercer puesto con 22.43 para Lucas Romanelli en la categoría Master 12.6 Carlos Alonso me está esperando para vacunarme un poco pero no lo va a hacer hasta por lo menos Pilar donde pienso reaparecer fue el ganador con 44.31 en la clase Open 12.6 el ganador fue Cristian Sánchez con 38.22 seguido de Mariano Rossini 38.27 muy pareja la competencia y tercero Lucas Correa con 40.21 por último en la categoría Master de 14.6 tiene el puesto correspondido Adolfo Joe y el segundo lugar para Cristian Petersen recordemos entonces otra vez la segunda fecha se disputa este fin de semana en Puerto Tablas repito este fin de semana en Puerto Tablas hay el triunfo de Cristian Sánchez bufando como un loco tuvo que trabajar para poderlo superar a Mariano Rossini pues hace solamente cinco segundos lo separaron y la tercera va a ser en lados de Rocío en Pilar nunca se pegó una vuelta para probar esto la verdad que vale la pena